Los fundadores somos los que vamos a tener todo, nos aislaríamos como partido, dejaríamos de tener la preferencia, dejaría ser un instrumento de lucha del pueblo de México morena, que así fue concebido por Andrés Manuel López Obrador y tarde que temprano, pues terminaríamos en la marginalidad política. Hay inconformidad, escucha usted muy bien, de algunos militantes de Morena, todo ello ante las candidaturas donde algunos expriistas han llegado en busca de un cargo público para las próximas elecciones, a lo cual el propio dirigente de Morena aseguró que Morena va a buscar de todas maneras incluir a gente de otros partidos, porque de lo contrario señaló el propio dirigente nacional que el movimiento se aislaría como partido y esto ha pasado en torno a estas molestias por parte de algunos militantes, obradoristas y también del propio Guinda. Escuche usted, las declaraciones de Mario Delgado. La definición de candidaturas es imposible que todo el mundo esté conforme, son muy pocos espacios, son muchos aspirantes. Nosotros advertimos que tuvimos casi 100 mil aspirantes para las distintas candidaturas, evidentemente pues todos quieren ser y todos se los merecen, hay que decirlo, pero pues no alcanza para todos. Y recordar que nuestro partido es un movimiento, lo que busca es la regeneración de la vida pública del país y eso lo vamos a lograr cuando la mayoría de las personas que participen en política atiendan los principios valores de nuestro movimiento y persigan el proyecto de la Cuarta Transformación. Entonces, van a llegar a sumarse de otras fuerzas políticas, estamos viviendo un momento único en el país, donde esta polarización que está provocando la derecha, por ejemplo, esta estrategia que vimos ahora, pues está formando dos bloques, el bloque conservador y el bloque progresista. Entonces, no podemos evitar que se forme este bloque, al contrario, hay que alentarlo porque la incorporación de más gente no va a desviar ni un centímetro nuestro proyecto. Quienes llegan, quienes se suman, vienen a apoyar el proyecto de la Cuarta Transformación y a regenerar la vida pública del país. Entonces, tenemos que lograr la consolidación de este bloque mayoritario, histórico, que nos va a permitir que nuestro país continúe por este camino. La otra opción sería cerrarnos, decir no, no, ya los que llegamos primero, los fundadores, somos los que vamos a tener todo. Nos aislaríamos como partido, dejaríamos de tener la preferencia, dejaría ser un instrumento de lucha del pueblo de México morena, que así fue concebido por Andrés Manuel López Obrador. Y tarde que temprano, pues terminaríamos en la marginalidad política. En cambio, Morena sigue creciendo y no se ha desviado un centímetro, ni lo hará, porque hay una exigencia de un pueblo consciente de que quieres que siga esta Cuarta Transformación. Entonces, mientras se hagan las cosas con transparencia, mientras se respeten las encuestas, mientras se garantice la inclusión. Escuchamos a Mario Delgado, quien asegura que el partido Guinda no se va a convertir en el partido revolucionario institucional, el PRI, pese a que han estado recibiendo a elementos que han renunciado recientemente en el propio tricolor, asegurando que nada de eso va a poner en riesgo el movimiento que inició el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a lo cual, además, Carrillo negó que al exgobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y la candidata a la gubernatura de ese mismo territorio mexiquense, Alejandra del Moral, vayan a ser representantes de Morena en alguna candidatura por un lugar en el Senado de la República o, en su defecto, en la Cámara de Diputados. Pero, ante este despeje de dudas, la militancia continúa renegando de aquellos políticos que han llegado a ocupar o buscan ocupar una candidatura para las próximas elecciones, hecho que ha generado molestia y también ha exigido a los propios dirigentes estatales y al propio Mario Delgado tomar cartas en el asunto, ya que, de lo contrario, amenazan con no darles ningún voto a aquellos chapulines. ¿Y usted qué opina al respecto? Lo queremos leer y también escuchar.